Si toca a los míos es una kickla, kickla Se te acaba el tiempo, tic-tac, tic-tac Explosión como el bing-bang, bing-bang Estoy coronado como un gen, gen Estos son bombas, man, man Están obedecidos subiendo como flash, flash Tu team se vende por cash, cash Estoy flesh, estoy clean Ando flesh, esta game, real Fuck a mi enemy, no voy a bajar Fuck a mi enemy, ya no hay vuelta atrás Dispendido fuego, bleh, us a los míos No hay tiempo para luego No me hablen de partidas cuando ya me pase el juego Ya no hay tu con nuevos, no despiertes a mi demon No fake, no fake, no pain, no gain El modo lo puedo cambiar, nada que perder pero mucho que ganar La gloria casi lo puedo tocar Lo puedes notar que tengo el santo guial Fresco, como esquimal, te lo juro por la mama Quiero money, no fama Esto está flama, esto se escama Te lo traigo puro original Estamos en otra liga, level up, level up Si toca lo mío es una kickla, kickla Se te acabó el tiempo, tic-tac, tic-tac Explosión como el bing-bang, bing-bang Estoy coronado como un gen, gen Estos son bombas, man, man Estamos obedecidos subiendo como flash, flash Tu team se vende por cash, cash Estoy flash, estoy clean Ando flash, stack game, real